Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas. Por la jornada 2 Grupo G Copa Libertadores 2022, Peñarol se enfrentará a Olimpia. Los Carboneros vienen de ganar 2 a 1 frente a Liverpool y en su debut del torneo perdió 2 a 1 ante Colón. Mientras el Rey de Copas viene de perder 1 a 2 frente a Nacional y en su debut del torneo empató 0 a 0 ante Cerro Porteño. Este partido está programado para el día martes 12 de abril a las 8 y 30 de la noche hora de Paraguay y 9 y 30 de la noche hora de Uruguay. Competencia para Luis Díaz Liverpool confirmó el fichaje de una nueva joya de fútbol de Portugal. Se trata de Fabio Carballo que con solo 19 años es apuntado a ser una de las grandes figuras del fútbol mundial dentro de unos años. Ojo que Carballo actualmente juega en el Fulham de la segunda división de Inglaterra que tan pronto termine la actual temporada. Se unirá a Liverpool para reforzar la zona de ataque del equipo de Jurgen Klopp. Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video.